Hola, bienvenido a Viral TV, soy Claudia Ramírez y hoy trataremos el tema Cuando la muerte traspasa la ficción, el caso venezolano. El pasado 21 de octubre del 2021, durante el rodaje de la película Rus, la directora de fotografía Halina Huchin falleció y el director Joel Sousa resultó herido por el accionar de un arma por el actor Alex Pahl. Por consiguiente, el actor fue acusado de homicidio imprudente, un hecho que no debe ocurrir nunca en un estudio de grabación, donde la muerte traspasó la ficción y se hizo presente en la realidad. Gracias por ver el video. En Venezuela, en el año 1981, resultó muerto la joven promesa del teatro Marco Antonio Ectegui. En una de las presentaciones de una obra de teatro, cuyo director era el reconocido actor Javier Vidal, y quien dispara el arma es la actriz Julie Restifo, esposa de Vidal. Este caso fue llevado a la pantalla grande por el cineasta César Bolívar, en el film Homicidio Culposo, donde dos de los personajes fueron interpretados precisamente por los involucrados y llamados a declarar en su momento el actor Javier Vidal y Julie Restifo. Pero, ¿quién fue Marco Antonio Ectegui? Fue un destacado periodista, actor, director de teatro, poeta y artista del performance. A pesar de su corta edad, ya se presagiaba un transformador e innovador en el mundo del teatro latinoamericano, que aún es recordado por sus grandes aportes a la historia cultural de Venezuela en este género artístico. En el film Homicidio Culposo, dejan entrever que entre los presuntos responsables del asesinato están el joven encargado de limpiar y preparar el armamento, también la amiga de la novia de la víctima, papel interpretado por la joven Julie Restifo, así como el director de la obra en la película encarnado por Gary Chimara. Pero que en la realidad, el director fue Javier Vidal, cuya participación en la película hizo de la víctima fatal. La protagonista principal, Elba Escobar, quien hizo de novia de la víctima y quien disparó el arma. Como ya dijimos anteriormente, el arma fue accionada por la actriz Julie Restifo en la vida real, muriendo de esta manera tan trágica Marco Antonio Ectegui. Hace mucho ruido, agárrala duro. Toma, estira más el brazo. Eso, estíralo más. Báralo un poquito de punta al oído. No dispare ahora. Juan Carlos, para que hagamos la escena. Bueno, entonces, yo estoy aquí, desde el momento del disparo ya. Un poquito antes. Cuando él pregunta. Cuando él pregunta. Ah, exacto. Adelante. Entonces, entonces no hay nada que nos llene. Hay tanta parte de mí que te recuerda. Pausita, pausita, pausita. La protagonista principal, Elba Escobar, encarna a la novia de la víctima y es quien dispara el arma. Como ya dijimos anteriormente, el arma fue accionada por la actriz Julie Restifo en la vida real, muriendo de esta manera tan trágica Marco Antonio Ectegui. Ahora bien, lo que muchos no saben e ignoran hasta hoy, es que una actriz pudo haber fallecido como consecuencia del uso de armas reales en esta misma película. Se trata de Yajaira Paredes, quien en una reciente entrevista concedida al canal de YouTube, El Almanaque Venezolano, cuenta como anécdota que el arma con la cual le apuntó el actor Giancarlo Simancas, estaba realmente cargada y ninguno de los dos lo sabía. Y se enteran luego de finalizada la escena. Es decir, pudo haber ocurrido una tragedia en el set de grabación. Tengo una anécdota de esa película. Giancarlo Simanca tenía que apuntarme con un revólver, porque él la hacía de policía y yo hacía de su esposa. Él me tenía que apuntar con un revólver. Y después de que me apuntó y terminamos la escena, nos dimos cuenta que el revólver estaba cargado. Así que, miren, esa oportunidad fue, ok, estaba cargado, Dios mío, Jesús, y ya, pasó. No pasó más nada. Y gracias a Dios no pasó más nada. El actor Giancarlo Simancas, hasta ahora, 37 años después, no se ha pronunciado al respecto. Tal vez lo haga luego de la declaración de su compañera del film, la actriz Giancarlo Simancas. El uso de armas de fuego reales en las tablas del teatro y en los estudios de grabación es un tema muy controversial que pone en riesgo la vida no solamente de los actores, sino del resto del personal que interviene en la producción. Porque, tal como lo dijeron los familiares de Brandon Lee al enterarse del caso Baldwin, jamás un actor debe morir en un estudio de grabación. Gracias. 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 Gracias.